Dano, un mano, que dice que John Mili es Dani, con la revés La planadora de Cuba, con lo más pegado con Cuba Camina y pregunta si tiene duda Yuya es una habanera con tremendo sabor Que anda fietando, con Manolo el Español Parandulera que abre y cierra todos los lugares Y en esa vida su relación ya cansa y no vale Nada le vale Él la invita a comer babada y ella le dice que sí Pero se la come pensando en un buen conmigo Que es la mezcla de agrícoles De reggaetón con chanduí Que le está trancado, ya no suelta nada La de Gansola, ya te escapa de madrugada Ya no suelta nada La de Gansola, ya te escapa de madrugada No la dejen sola, que se descontrola No la dejen sola, que se descontrola No la dejen sola, que se descontrola Oye, la gente está diciendo por ahí Que si se dejan sola, viva con la planadora No la dejen sola, que se descontrola Oye, que lluvia tú tienes que estar como Lola diciendo Arriba de la ola, arriba de la ola La dejen sola, que se descontrola Solanito con nene, que te la enredan y te la llevan pa' la loma E-E-L-E-Gua, escúchalo ahora Si te mareas se va, va bailando la planadora Oye, que haya bastante amor, bastante música, mucha alegría, salud Que dice, que haya bastante y es hora Que lo que invitamos no se gora No viene nada, que haya bastante Ay, pero ven y vívelo a tu manera Y aquí está lo que más suena No viene nada, que haya bastante Ay, yo vine tan y que siempre hay un pari con la revés Repítelo otra vez Ay, yo vine tan y que nada Oye, que nada, por la noche y por la madrugada Así que vamos a confiar Ay, yo vine tan y que nada Vamos, y no lo perdés Y no lo perdés Y ya le vamos Y ya le vamos que viene caminando Y ya le vamos que viene tan y que nada Yo vine tan y que nada Con la revés, tú sabes Y ya le vamos a confiar Dice lo mío Sube, sube Agua Agua, agua, agua Todo el mundo con la mano al aire Agua, agua, agua Mano para arriba y una sola palma Si, si tú calientas Si tú calientas Agua, agua, agua Y lo que no sepa te lo inventas Agua, agua La vida de la vida La vida de la vida Esta es la última, la última No quiero sorpresita No quiero sorpresita La vida de la vida La vida de la vida La vida de la vida Gracias, man